Hola mamá, soy yo. ¿Te acuerdas de mí, cariño? Soy el mayor de tus niños, el que viene cada día a traerte la alegría cuando me aprietas la mano. Y yo sé que no es en vano esta visita diaria. Siempre fuiste partidaria de tenerme muy cercano, desde que me diste el pecho. Y ahora, hombre de provecho, como tú siempre decías. Hoy traigo fotografías. A ver si así tu memoria recuerda algunas historias con las que tú te reías. Mira, esta es en el campo, como cada primavera. Te apuntabas la primera para ir organizando alguna incursión campera. Siempre te gustó ese tema. Pero yo me rebelaba, pues no me gustaba nada, ni la excursión, ni el destino. Porque siempre era un camino desigual, con altibajos. Y me costaba trabajo, jugar, que era mi objetivo. Tú mientras, buscando un pino donde colgar una cuerda, y amarrándola con fuerza, columpiarlos con amigos. Y esta otra, acuérdate, estás con una vecina, y con Amparo, tu prima, cuando vino de Teruel. Y esta foto es de una tarde. Yo no sé si tú te acuerdas. Pero me llevaste al parque, y luego me castigaste, porque me arrimé a una rueda, y me manché todo el traje. Pero no un traje cualquiera, que era el de la comunión, que me lo pusiste a prueba. Pero lo que tú no sabes, es mi secreto de estado. Es que, estando castigado, me asomé por el garaje, y vi que estabas llorando. Me levantaste el castigo, al momento de empezarlo, y no pudiste aguantarlo. ¡Qué buena siempre conmigo! Yo sé que no estás enferma. Si acaso, un poquito ausente. A veces estás presente. Otras, te invade la pena. Otras, la emoción te llena. Otras, conoces a gente. Y hay otras, que de repente, te conviertes en sirena, para lucir tu tridente. Y mientras la mar serena, sin levante y sin poniente, puntual, ya me recuerda que toca venir a verte. Porque tú has sido mi aurora, mi sacrificio silente, mi lubricar permanente, y hasta mi banda sonora. Y me corresponde ahora cuidarte y estar pendiente de que no te encuentres sola. Perdone, ¿quién es usted? Hola mamá, soy yo tu hijo, el de cada día. Si fuese quien dice ser, yo lo reconocería. Es que a veces se te olvida. No me olvido. ¡Márchese! Que no le vayan a ver con una desconocida, y se vayan a creer que estoy con usted reunida. Pero mamá, déjame. Y no me llames mamá, que yo hijos no he tenido. Y si no me ha entendido, llamaré a seguridad. No hace falta, ya me voy. Adiós mamá, hasta mañana. Y esto que ha pasado hoy, suele pasar algún día, cuando le digo quién soy, y que traigo la alegría al apretarle la mano. A veces, la voy calmando, pero otras, sin embargo, ella llorando aquel día. Debe ser yo el que está llorando. Debe ser yo el que está llorando. Debe ser yo el que está llorando.